Hola camaradas, el día de hoy vamos a tratar de rediseñar el Honda S2000 Un auto que a todos los fanáticos nos encantaba Desde los simuladores de gran turismo, las películas de Rapid y Furioso Todo eso nos dio a conocer este automóvil que pues era, bueno es japonés Aquí en México al menos pues no se ve nada seguido, he visto uno Y pues me trato de apegar a las normas de Honda, lo que era bonito, no como esta cosa que salió hace poco La HRD que no tiene nada que ver con Honda, o bueno bastante caro y feo, parece Ford Si fuera Ford pues sería, no se Sin embargo Honda insiste en, no se, dañar carros icónicos como este, el Integra Que no tiene nada que ver con el Integra original, absolutamente nada que ver Es un carro soso, feo, con caja CVT, nada que ver con lo original Pero bueno a las empresas solo les importa ganar dinero, dinero, dinero Ya no les importa, no hay pasión ya Y pues bueno, acá como podrán observar, no soy un... O alguien profesional, solo lo hago porque me gusta Me apasionan los coches, quisiera que así fuese Que así se quedara por siempre, pero no O también poder comprarlos, verdad Ahora me hizo imposible Pues bueno Aquí le estamos dando ya los toques finales Tratamos de hacerlo ahí como Un efecto de espejo o algo así Como para ver el... La parte trasera del auto Considero que me quedó No como me hubiera gustado, pero... Bueno, ya sacaré otro con un mejor trasero Y aquí le damos los toques finales Con esta cosa para maquillaje que es de mi esposa Y bueno, así quedó Y espero que os haya gustado Y por acá seguiremos haciendo videos para ustedes Por favor suscríbanse Y denle like No se los olvide compartir Gracias